Los años avanzan y Rafael Segura es un hombre de 61 años que sostiene fue torturado en 1982 por la Guardia Nacional. La derogatoria de la ley de amnistía le dio esperanza de recibir justicia, pero lamenta que no ha obtenido lo que esperaba. Hemos vivido un trauma bastante doloroso, difícil de olvidar. A cada momento a uno lo revictimizan ignorándolo, a uno lo revictimizan no aprobando una ley justa. Él pidió a la fiscalía que investigara su caso y lo judicializara, pero a la fecha su petición no ha tenido respuesta. Realmente preocupa el pacifismo que tiene la fiscalía para las investigaciones o para judicializar el caso, porque nosotros como víctimas también hemos colaborado con las investigaciones, le hemos aportado muchos elementos más que suficientes como para poder elevarlo a juicio. La Mesa contra la Impunidad ha presentado pruebas y una serie de casos de víctimas del pasado conflicto armado. No obstante, ninguno ha sido judicializado localmente. Lamentablemente, hoy por hoy, ningún caso ha sido judicializado. Es decir, a cinco años de esta sentencia contundente que manda al Estado salvadoreño juzgar los casos de crímenes internacionales cometidos en el contexto del conflicto armado, ningún caso ha sido sancionado ni resuelto dentro de ese judicial en El Salvador. Los integrantes de la Mesa también lamentan el actuar del gobierno en algunas investigaciones. No hay una investigación de casos a menos de que la parte de la acusación particular promueva los casos. El Ejecutivo, por ejemplo, bloqueó los archivos militares, que era bastante importante para la obtención de pruebas de todos estos casos. La legislatura pasada aprobó una ley que posteriormente fue vetada por el presidente Nayib Bukele, por lo que esta no surtió efectos. Eventualmente, estas personas esperan que la sala resuelva la controversia. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.